El Distrito de los Olivos ¿Cuántas unidades aproximadamente son? Por el momento tenemos 10 ¿Cuántos? 10 carros 10 unidades, imagínese Cuéntanos un poco de este maravilloso, maravilloso carro del Changué ¿Qué tal tú que lo manejas, que a diario sales a recorrer toda la ciudad? ¿Cómo lo sientes? Es un carrito muy bueno, responde bastante bien A la hora del frenado es muy bueno, o sea, el motor responde muy bien Tiene Aro 14, ¿sabes? Sí, no, 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 es muy bueno, la amortiguación es muy buena ¿Cómo lo sientes? ¿Espacioso? Veo que ustedes le han puesto inclusive hasta una parrilla No, sí, tiene bastante espacio Inclusive hoy hemos llevado una cantidad de 200 kilos de cable a entregar ¿Y tus compañeros que trabajan contigo? Porque ellos tienen 10 unidades Aquí en esta compañía GEDK Tus compañeros que también manejan contigo Que salen a diario a trabajar Dime, ellos, ¿qué opinan del carro? ¿Qué comentarios han hecho en general? Ah, que les gusta bastante el carro Inclusive llegan bien tempranito Porque están emocionados Son carros nuevos, del año Lo queremos bastante No podemos salir Si el carro no lo limpiamos, no podemos salir O sea, eso es como ya una política de nosotros La relación consumo de gasolina con el rendimiento en kilómetros ¿Qué tal les va? No, es muy bueno O sea, es bien rendidor A mí me lo tanquean hoy y me puede durar hasta una semana y media Una semana y media, una tanqueada Miren qué buen dato A las personas que nos están viendo a nivel nacional Porque nos está viendo todo el país Tú eres una persona que lo maneja y tiene experiencia laboral en esto ¿Tú les recomendarías que compren un Changué? Un Changué de Faga Motors? Sí, sí, definitivamente Es un carrito que de verdad no lo va a dejar No lo va a dejar en la mitad de una autopista por lo menos Que es bastante bueno Es muy, muy bueno En resumidas cuentas Y ya lo saben, estamos transmitiendo hoy día Desde acá, desde el distrito de Los Olivos La compañía GDK, una compañía de telecomunicaciones ¿No es así? Perfecto Y ustedes me dicen, ¿cuántas unidades tienen acá? Diez carritos Diez unidades de Changué Miren, ellos están muy contentos Yo quiero agradecerles ¿Me repites por favor tu nombre? Orlando del Águila Aquí en GDK tenemos 10 Changué de Faga Motors Gracias Faga Motors Gracias Faga Motors Estamos aquí hoy día con Adrián Gagó Hola Rubén, ¿cómo estás? Seguimos creciendo, ¿ah? Eso le importa Seguimos creciendo con ellos Con los amigos que nos están ayudando a crecer Desde hace 50 años El grupo Hamza Y ahora con Faga Motors Sigue creciendo Porque traemos los productos que usted necesita Changué, 8 pasajeros Cuéntanos de ella Espectacular Rubén La hemos lanzado al mercado Y realmente ha tenido una acogida Que yo la resumo en una sola palabra Espectacular Autos con tecnología japonesa Importante O tecnología japonesa 8 pasajeros Es cierto 8 pasajeros Rubén Poder tener en este maravilloso auto 8 pasajeros Es un auto de 5 velocidades Correcto 8 pasajeros 5 puertas Rubén ¿Cómo que 5 puertas? 5 puertas Una puerta para el chofer Otra puerta para el copiloto Dos puertas aparte para ingresar Tanto por el lado izquierdo Como por el lado derecho Correcto Y adicionar la puerta de atrás Que te va a permitir de repente ingresar una bicicleta Súper cómodo O sea, el carro es bueno ¿Y el rendimiento en cuanto a la gasolina? Dime, ¿qué tipo de gasolina tiene? Yo tengo clientes 90 Gasolina 90 Gasolina bastante estándar, económica Yo tengo clientes Amigos Que ya tienen el carro Que me dicen que en carretera Ha durado hasta 60 kilómetros por galón Ustedes tienen las unidades acá Y lo que me gusta de Faga Motors Es que si alguien compra un carro Ustedes se lo entregan ya mismo ¿Eh? Por supuesto No que Espérate de acá un mes Dos meses No, 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 no La entrega del carro es inmediata ¿Ah, qué viene? Tenemos carros en stock Y de cuatro colores Tenemos el gris Plata Ya Tenemos el rojo Correcto Tenemos el azul Y también el blanco Para algunas personas El tradicional Que de repente Es una compañía Que quiere llevar pues a su personal Lógico Forma privada Así es Pone su logo de la compañía Y lleva a su personal Así es, correcto Los faros de adelante son impresionantes Una máscara Rubén Tiene neblineros también Neblineros Lógicamente neblineros Y sobre todo Rubén También en la parte posterior Y sobre todo también Si tú ves en la parte posterior Correcto Vas a ver unos faros hermosos Es un carro ideal Para las personas De éxito del Perú Yo lo más importante Que necesito En este momento Es el precio Mirá Rubén Mi compromiso Con todos los peruanos Es sacarles a ustedes El mejor precio del mercado ¿Cuál es el precio normal De este extraordinario Changue 8 pasajeros? Mirá Rubén Este carro ¿No? Sabemos que se vende En el mercado Bueno Bordeando los 9.900 dólares Aproximadamente 10.000 dólares Aproximadamente Tenido preparado Para un buen precio De 9.400 dólares Rubén 9.400 dólares Yo creo que sí Porque hemos hecho un esfuerzo Ahora los precios han subido Rubén 3.000, 4.000 Un descuentito más Y me quedo contento Rubén Un descuentito más Para que las personas Llamen en este momento Y se inscriban En esta oferta Súper especial Changue 8 pasajeros Tecnología japonesa Pero solamente Para 50 No, no, no Yo no necesito 50 carros No Entonces para 20 No, no, no Necesitamos 100 100 autos 100 Y he visto que ustedes Están trayendo cantidad Necesitamos 100 Porque las personas Van a comprar Este carro de verdad Va a ser la fiebre en el Perú Esto es una fiebre buena Así es Es la fiebre del crecimiento Así es Acuérdate la fiebre del crecimiento Para los ganadores ¿Cuál es el precio? 8.990 8.990 8.990 Para 100 unidades 1.000 dólares de descuento Del precio de lista Para usted Que en este momento Nos va a llamar Al teléfono que tiene en la pantalla No lo piense más Apúrese Porque el carro Se agota Este es un carro Que se agota Lo tenemos de stock ahora Para 100 unidades Para usted que nos está viendo Con entrega inmediata Llame al teléfono de la pantalla ¿Estamos recibiendo las llamadas A nivel nacional? Rubén Tenemos carros en el norte Tenemos carros en el sur Tenemos carros en todo el Perú Porque Faga Motor Ha nacido para ser el primero Faga Motor No va a ser la empresa Del grupo Hansa Va a ser la empresa De los peruanos De los peruanos que queremos automóviles Y no solamente es eso Es lo importante Que usted tiene que hacer Ahorita Agarrar este maravilloso aparato Y marcar el número Que usted tiene en la pantalla No se va a arrepentir Decídase La mejor decisión de su vida Piense usted En la cantidad de actividades Que usted va a poder realizar Con esta extraordinaria unidad Sobre todo que es hermoso Hermoso El carro es lindo, lindo, lindo Tecnología japonesa Que lo vean El carro es hermoso Así es Visítenos Pero lo más importante Tiene que llamar en este momento Para que se inscriba en la oferta Rubén Si usted no se inscribe Va a tener que pagar el precio normal Que ya le he dicho El precio normal O de repente no hay autos Rubén O de repente Si se van a acabar Siempre se acaban En este momento hay 100 unidades Solo a este precio El precio normal es de 9.990 dólares Pero hoy día El gerente El señor Adrián Gagón Nos está dando Estas 100 unidades A 8.990 dólares Extraordinario precio Para los que llamen en este momento Llame ya Llame ahora Estamos atendiéndolo A pedido de todo el Perú Ya está aquí La extraordinaria Van Changué 8 asientos 8 asientos de Faga Motors De 5 puertas 1 2 3 4 Y 5 puertas Amplio Cómodo Potente En lindos colores 1.100 centímetros cúbicos 50 kilómetros por galón Gasolinero Aro 14 Y mucho más Que a usted le va a interesar Precio normal 9.990 dólares Precio especial para 100 unidades Solo por hoy 8.990 dólares Son mil dólares de descuento Llame al teléfono de la pantalla E inscríbase En esta extraordinaria oferta De la van 8 asientos De Faga Motors Llame ya Llame ahora Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Amigos del Codo Norte Ahora estamos Más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motors 2012 Venga Y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura 30 0200 Arequipa 25 77 39 Cusco 26 30 05 Huancayo 24 45 47 Otras provincias Llame sin costo Al 0800 444 55 Faga Motors Cuénteme Adrián Estos Estas camionetas Que son camionetas de carga ¿No es así? Así Específicamente ¿En quiénes han pensado ustedes? Porque ustedes han escogido los modelos Y han traído una variedad de modelos Hablemos de esta Sangue Panet Nosotros hemos pensado desde el empresario más pequeño Hasta el empresario más grande Pasando lógicamente por intermedio Veterinarios Cerreterías Pastelerías Lavanderías Alguien que vende abarrotes Oficinas Servicio técnico ¿Tú has visto pues Haber estas camionetas con su Con su El público quiere saber eso El público sabe Esta es una camioneta multiusos Claro Para todo tipo Utilitaria Utilitaria Perfecto Aquellos que tienen restaurante De repente O que brindan algo Lógicamente para hacer el mercado Por las mañanas Para repartir los productos Por la tarde Hay bastante Estamos en un momento En donde todos tenemos Que invertir nuestro dinero Acuérdate Perú está creciendo Y tenemos que crecer a ese ritmo Que todos queremos crecer Perfecto Dígame Algunas ventajas de este carro Por ejemplo ¿Puede describirlo De alguna forma técnica Pero bastante simple El tiempo nos gana Mira A ver En primer lugar Nosotros hemos pensado la altura Correcto Aro 14 Aro 14 Hemos pensado la potencia del motor Motor de 1,1 litros ¿Cuánto rinde ese motor? Aproximadamente De 45 a 50 kilómetros por galón Depende de las condiciones ¿Gasolinero? Gasolinero ¿Lo puedo convertir a gas entonces? Por supuesto Y no pierde la garantía ¿Cuánto de carga útil Más o menos puede tener? Más o menos Aproximadamente Unos 600 605 kilogramos Eso es bastante bueno Y pensando un poco En el tráfico Que tenemos acá En Lima Y en diferentes ciudades Importantes de nuestro país Este carrito Tiene 5 puertas Ah, eso es importante ¿Por qué? Porque en nuestro país Muchos países Lógicamente A veces estacionamos en la izquierda A veces tenemos que estar en la derecha Para descargar o cargar cosas Y la seguridad Porque la seguridad es importante Para poder descargar para este lado O descargar para este lado ¿No? Ya Lógicamente necesitamos Y como es utilitario La palabra mismo lo dice Utilitario Tenemos que tener todas las puertas Y todas las posibilidades Para poder cargar Y descargar nuestro vehículo ¿Cuál es el precio normal De esta camioneta El precio normal De esta camioneta Es de 8.990 dólares Ese es el precio Que ustedes publican En los periódicos En los medios A veces publicamos Un poco más bajo Por ahí tal vez Unos dólares menos Ese es el precio de lista Pero este es el precio Hoy día para las personas Que nos están viendo A nivel nacional Aquellas personas Que también son emprendedores Trabajadores Que tienen negocios Ferreterías Laboratorios Ferrerías Restaurantes Aquellas personas Que están interesadas ¿Me puede dar un buen precio usted? Le vamos a dar un super precio ¿Cuál es el super precio? De parte del Superman De los precios bajos 7.990 dólares Ese precio si me ha gustado Ese es el precio Robert No te voy a pedir Ni regalos Ni nada Yo creo que el mejor regalo Es tener un super precio Y una buena camioneta Una buena camioneta Útil Donde usted puede invertir En su unidad Con toda la garantía De Faga Motors Con toda la garantía Y con la garantía Que nos respaldan 50 años de presencia En el mercado nacional Como Grupo Hansa Así es Adrián ¿Esta oferta es para hoy día? Para hoy día Y hasta que duren Las 20 unidades ¿Solamente para 20 unidades? 20 unidades Llámenos en este momento Al teléfono de pantalla Y ya regresamos Llamen ya Llamen ahora Como todos los días Usted sale a entregar Su mercadería Y pedidos Para cumplir Con sus clientes Pero lamentablemente Podría pasarle esto Faga Motors Tiene la solución Camioneta Xangue Panel 0 kilómetros De estreno Motor 1100 centímetros cúbicos Super económico Funciona con gasolina De 90 octanos Carga útil 655 kilogramos Y 3.5 metros cúbicos Volumen de carga Aproximadamente 5 puertas Prácticas y amplias Para cargar y descargar Con comodidad Su mercadería Llantas Aro 14 2 años de garantía Y muchas ventajas más Llame al teléfono De la pantalla Y haga su pedido Esta es la camioneta Xangue Panel De Faga Motors Llame ya Llame ahora Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Amigos del Codo Norte Ahora estamos más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motors 2012 Venga y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura 300200 Arequipa 257739 Cusco 263005 Huancayo 244547 Otras provincias Otras provincias Llame sin costo Al 0800 444455 444455 Diseñado especialmente Para todos los peruanos Esto es importante Esto es importante Pero yo te quiero hacer algunas acotaciones Si vamos a pensar en un auto para todos Bueno Me imagino que debe tener muchas comodidades Por supuesto Yo te lo voy a demostrar con base Porque el auto En primer lugar A ver Aros de aleación Rubén Correcto Para que sea un auto bonito Lindo Con aeros de aleación Es importante Segundo lugar Aire acondicionado y calefacción Aire acondicionado Por supuesto que tiene aire acondicionado Rubén En este carro En este carro tenemos aire acondicionado Full cara de plus Espejos eléctricos Ah no tengo que Manualmente no 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 Espejos eléctricos Rubén Correcto Bueno importante Cierre centralizado Rubén El cierre centralizado El cierre centralizado Tiene 5 puertas Tiene neblineros Perfecto Radio Siri Más USB Con USB la conexión Con USB la conexión Rubén Correcto El motor El motor Rubén Esto es cosa aparte El motor Te voy a decir Es de 1400 centímetros cúbicos Y algo que me olvidaba decir También tiene luvas eléctricas Todas las comodidades Que nos merecemos los peruanos Miren que importante Un buen motor Buen diseño Espacioso Un motor de 1400 centímetros cúbicos Así es Rubén La caja de cambios Es de cuantas velocidades De 5 velocidades 5 velocidades Y con retroceso Rubén Miren que bien Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Rubén Si quiero viajar a provincia Me voy con mucha comodidad Por supuesto A visitar la familia Con tan buenas carreteras Que hay en todo el Perú Tenemos que este carro Es casi una camioneta Yo puedo meter una bicicleta Dentro del carro Tranquilamente Para que mis hijos vayan Y disfruten de una bicicleta En el campo La puedo trasladar Sin necesidad de llevarla Encima del carro Atrás del carro Miren la comodidad Que tiene No estamos hablando De cualquier auto Por eso te digo Este es un auto Para todos los peruanos ¿Cuánto cuesta esta maravilla Adrián? Rubén No cuesta 15 mil dólares Ni 20 mil dólares Que es un precio De mercado promedio Para todas las prestaciones Que tiene 11 mil dólares Rubén 11 mil dólares Ese es el precio normal De lista Pero hoy día Estamos aquí en vivo Transmitiendo para ustedes Con nuestro gorro Estamos trabajando Señores y señores Damos un buen precio Yo he conversado Con la gerencia general De Faga Motors Y me ha autorizado A dar el mejor precio Así es ¿Correcto? Entonces Vamos a dar un precio Especialísimo Para que todos los peruanos Digan Si este carro Es para todos A ver 9 mil 990 dólares Rubén 9 mil 990 dólares Ese es el precio Rubén Un precio para todos Entonces tenemos El precio especial De 9 mil 990 dólares Por supuesto Rubén Además te vamos a dar Las placas de cortesía Pero eso lo dan todos Adrián ¿Cómo que no? Todo el mundo Te entrega eso ¿Y cuánto de garantía Me vas a dar? Para un carro tan bueno Como este La garantía que tenemos Rubén Es de 2 años O 50 mil kilómetros Adrián Pero me estás dando Lo mismo que todos dan Las placas Este es un auto para todos Pero está bien Adrián Pero siendo Una buena máquina Tan lindo Con todas estas prestaciones Danos más garantía Porque este es un producto De primera Para todos los peruanos Rubén A este Cool Caray Plus Vamos a darle Dos años O 100 mil kilómetros Pero dos años Es muy poco Adrián Que sea un añito más 100 mil kilómetros O tres años Lo que primero ocurra Ok Rubén Estamos 100 mil kilómetros O tres años Si Rubén Ahí está Y al precio De 9 mil 990 Si Rubén Miren que buen precio Y sobre todo Ya lo saben Con 100 mil kilómetros O tres años Lo que primero ocurra Adrián Acá hay algo que siempre De verdad La gente está acostumbrada Yo te tengo que pedir Algo especial Algo más de regalo Ya tenemos un buen precio Tú no estás con mi hermano Julio No importa Estás conmigo Yo soy Adrián Pero siempre hay que pedir Porque hoy día Nos hemos puesto Hasta nuestros gorritos de trabajo Porque queremos Un regalo especial Para todos Tú siempre andas pidiendo Mucho a Faga Motors Y a Hansa hermano Así es Hay que pedirle El grupo Hansa Siempre está trabajando Por supuesto Te vamos a regalar El aceite de motor Y el aceite de caja Rubén Para que lo tengan Leán también El aceite de motor Y el aceite de caja Y el filtro Y el filtro Hay que sacarle a ellos Todo Entonces aceite de motor Aceite de caja Y su filtro Llame en este momento Aumenta usted El teléfono de la pantalla Amigo taxista Lleves el Coolcar AE Plus A gas GNB Quinta generación A tan solo Once mil setecientos Cuarenta dólares Para taxi Coolcar AE Plus A gas GNB Quinta generación En Faga Motors Visítenme Llame ya Llame ahora Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado Cincuenta y tres Sesenta y tres Faga Motors Local Lima Girón Lampa Nueve nueve ocho Cercado Amigo del Codo Norte Ahora estamos Más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motor Dos mil doce Venga Y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura Treinta Cero dos Cero cero Arequipa Veinticinco Siete 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 Tres Nueve Cusco Veintiséis Treinta Cero cinco Huancayo Veinticuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y siete Otras provincias Llame sin costo Al Cero ochocientos Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Cinco cinco Faga Motors Que lindo es el Coolcar De Faga Motors Y es automático Adrián Muchísimas personas Me preguntan por la calle Si tenemos este Extraordinario carro En versión automática Rubén Por supuesto Este carro Faga Motors Lo ha traído en versión automática Para todo el Público peruano Para todas aquellas personas Que nos han dicho Adrián Yo quiero gozar de este carro Yo regalarlo a mi esposa Porque tengo mi familia Mis hijas Mi hijo Que quieren entrar en un carro automático Para un manejo suave Manejo seguro Un manejo cómodo Este extraordinario Coolcar Con ocho asientos Motor mil cuatrocientos Con aire acondicionado Y todas las cosas que tiene Encima ahora Ustedes lo tienen con caja automática Por supuesto Rubén Pero sabemos que Faga Motors Siempre tiene el mejor precio Cuéntanos a ver del precio Rubén El precio es muy importante El precio justo hermano Catorce mil dólares Rubén Para todo el pueblo peruano Catorce mil dólares Catorce mil dólares Rubén Por supuesto este Coolcar Con todas las comodidades Y su caja automática La caja automática Rubén Que buena noticia Miren Adrián Un precio rompe el mercado Porque nuestros amigos Están acostumbrados A que le demos Un precio así Super Rubén Te voy a dar un super precio A ver Para todos nuestros amigos Doce mil trescientos Noventa dólares Un carro automático Con motor mil cuatrocientos Aire acondicionado Aros de aleación Perfecto hermano Completamente cómodo Ocho asientos Miren que más quiere Llámenle al teléfono Que tienen en la pantalla Y por solo Doce mil trescientos Noventa dólares Llévese este Coolcar Extraordinario Hermano Dile a las famosas señas Del Perú A las señitas A nuestros amigos También a los abuelitos O a los jóvenes Quieren una vez Usted la oportunidad de llamar Llame al número Que tiene en la pantalla Y haga su pedido Llame ya Llame ahora Aurora ¿Qué te parece el Coolcar? Mami Está lindo el Coolcar Y es automático Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado Cincuenta y tres sesenta y tres Faga Motors Local Lima Girón Lampa Nueve nueve ocho Cercado Amigos del Codo Norte Ahora estamos Más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motors dos mil doce Venga y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura Treinta cero dos cero cero Arequipa Veinticinco siete siete tres nueve Cusco Veintiséis treinta cero cinco Huancayo Veinticuatro cuarenta y cinco cuarenta y siete Otras provincias Llame sin costo Al cero ochocientos Cuatrocientos cuarenta y cuatro Cinco cinco Faga Motors Queremos presentarle esta maravillosa Mini Track de carga Carga Changué Una Mini Track De lujo diría yo Por la capacidad de carga que tiene Novecientos ochenta kilogramos De carga útil Que la hace Una de las más poderosas Por no decir La más poderosa De su categoría Novecientos ochenta kilogramos Casi una tonelada Tiene muelles Aro trece Un carro completamente sólido Fuerte Y ya lo tenemos andando Y probando en los caminos del Perú Con un total y rotundo éxito Esta vez Lo tenemos a un precio espectacular para usted Tenemos ahorita mismo Gente que está esperando su llamada Que está esperando su llamada Esa llamada que usted tiene que decidirse No se quede dormido Agarre el teléfono de una vez Y llame Y decidase Porque la plata que usted tiene Se le va Invierta Porque es la hora de invertir Invierta en esta maravillosa Mini Track De novecientos ochenta kilogramos De carga útil Cuatro punto cuarenta metros de largo Un carro especialmente fuerte Pensado para usted Pensado para su negocio Pensado para ganar dinero En estos momentos Ya están transitando en la calle Y le vamos a dar el precio Ocho mil novecientos cincuenta dólares Un super precio Para una super camioneta Para una de las camionetas Más fuertes de su categoría Por no decir La más fuerte Llame a usted Porque solamente tenemos Veinte unidades Para esta oferta Convénzase usted mismo El dinero es para invertirlo Inviertalo ahora Inviertalo seguro En una Changué de carga He querido dejar Para el final De nuestro programa De esas estrellas de la carga A nuestra Track De ochocientos kilogramos Y cinco pasajeros Escuchó bien Ochocientos kilogramos De carga útil Y cinco pasajeros Este novísimo modelo Que trae Faga Motor Y Changué Para usted aquí al Perú Ya está en el mercado Pero No es un carro cualquiera Doble cabina Una mini track De doble cabina Y ochocientos kilogramos Ideal Para hacer las compras Del mercado Si usted tiene un restaurante Ideal para la industria De la construcción Ideal para los diferentes negocios Que ustedes Pueden tener Si amigo Ochocientos kilogramos de carga Lo que usted quería Uno Dos Doble cabina Dos pasajeros Tres pasajeros Cómodamente sentados Y llevando la carga Usted va a ganar dinero Porque no solamente Va a transportar a su personal Va a transportar a su familia Va a transportar Mercadería Si señores Mercadería Esa mercadería Con la que usted gana plata Cada vez que la moviliza Tal vez usted Tenga un taller Quiere llevar una máquina Aquí lo puede hacer Y quiere llevar al personal Aquí lo puede hacer Este novísimo carro Hoy día para usted Ochocientos kilogramos De carga útil Cuatro punto cuarenta metros de largo Llame en estos momentos Decídase ahora Por esta Maravillosa Mini track Doble cabina Ochocientos kilogramos De carga útil Decídase en estos momentos Motor De uno coma un litro Llame a usted Porque solamente tenemos Veinte unidades Para esta oferta Llame en estos momentos Nos estamos esperando Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado Cincuenta y tres Sesenta y tres Faga Motors Local Lima Girón Lampa Nueve nueve ocho Cercado Amigos del Codo Norte Ahora estamos Más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motors Dos mil doce Venga y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura Treinta Cero dos Cero cero Arequipa Veinticinco Siete Siete Tres nueve Cusco Veintiséis Treinta Cero cinco Huancayo Veinticuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y siete Otras provincias Llame sin costo Al Cero ochocientos Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Cinco cinco Faga Motors Hemos traído La van King Long De quince Asientos Esa van Que usted necesitaba Y que tanto Nos estaba pidiendo Van de quince Asientos Turbo Diesel Intercooler Nuevamente Escúcheme bien Dos mil Quinientos Centímetros Cúbicos Turbo Diesel Intercooler Preparada Para los caminos Del Perú Además Este vehículo Fabuloso Cuenta con Un techo Alto Cómodo Completamente Para que Sus pasajeros Vayan con esa Comodidad Quince asientos En poliuretano Completamente Preparados Para el transporte De personal Para paseos Para turismo Como ahora que estamos Creciendo en el turismo Pero señor Amigo No solamente le estamos Vendiendo un auto Si no le estamos Ofreciendo Garantía Una garantía De dos años O cincuenta mil kilómetros Que Faga Motor La está dando Y que nuestros clientes La están gozando Pues nosotros Estamos trayendo Todos los repuestos Para todos los vehículos Que vendemos Y por eso Nadie nos detiene Nadie nos para Y seguimos avanzando Porque usted Lo quiso Porque usted Lo quiere Y porque usted Nos apoya Y nos bendice Y ahora sí Agarre ese teléfono Y marque Marque ahora Porque la plata Que usted tiene Mañana vale menos Se esfuma Ahora es buen momento Para invertir Porque el Perú Está creciendo Y sigue creciendo Porque los peruanos Si podemos Y en verdad Nadie nos va a parar Y ahora El precio Que les voy a dar Porque usted Llame por teléfono ¿Y qué precio Les voy a dar? Veinticinco mil dólares No porque es turbo Dice el intercooler Le voy a dar Veinticinco mil dólares No ¿Pero qué? Diecinueve mil dólares Porque es turbo Dice el intercooler No Diecisiete mil Nueve noventa Como si fuera Una turbo Dice el normal Ese es el precio Justo Que usted necesita Porque el fundador De Hamza Siempre decía Al cliente Hay que darle El precio justo Para que salga adelante Para que camine Para que usted Señor Amigo que me está viendo Se decida Ahora Decídase ya Cójese el paratito Tan maravilloso Que es el teléfono Y llame Llámenos Porque estamos ahorita Esperando por usted O visítenos Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado Cincuenta y tres Sesenta y tres Faga Motors Local Lima Girón Lampa Nueve nueve ocho Cercado Amigo del Codo Norte Ahora estamos Más cerca de ustedes Si estamos en el centro comercial Lima Plaza Norte En la Expo Motor Dos mil doce Venga Y llévese el mejor auto Al mejor precio Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura Treinta Cero dos Cero cero Arequipa Veinticinco Siete siete Tres nueve Cusco Veintiséis Treinta Cero cinco Huancayo Veinticuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y siete Otras provincias Llame sin costo Al Cero ochocientos Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Cinco cinco Faga Motors